...a agrupación como esta que voy a mencionar, como es la Paquia Solidera, no cabe duda una gran agrupación y quieren ver un saludo en especial para los amigos Juanito y todo el grupo de la Paquia Solidera, para saludar, por ahí anda Dianita Spermi, por ahí anda Dianita Spermi, salud para ella, con todo gusto, todo agrado, dice toda la vida contigo Jorge Frosos, Chapán Cosache, R.C., las famosísimas plus y los hombres extraños. Vamos a bailar jóvenes, te limpiamos para el Buda, del Estad Técnico esta noche, este tema nos dice con sabor, la danza, la danza de la selva. Ahí te viene el ritmo, sabroso, la danza, lo nuevo, lo nuevo, Maquia Solidera, ahí te viene el sabor. Si te caigan en su pareja, se le empiecen especial para el Estad Técnico, los amigos de Sonido YMSI y la sonido YMSI, ese lobo, venga sabroso, los niños NT, venga sabor, para el club, con esa que, esa para el osito, la nueva creación de San Andresito. Y que guapo Oye Jorge Cuando son los candelazos Recordan los viejos tiempos Toda la grosimanía La secta cumbia pera Ahí está mi niño Que se creó así mira Talibán ¡Ah! Buenos anhelados Triunfos alcanzados De regreso mis adijados Con Clubers 12 Fantásticos T.R. Los chidos solideros Chaqueto Carlitos Parcos Alex y Chapa ¡Ándale! Estamos bonos pero bien Bien resistentes Hoy somos presentes Inalcanzables super amigos ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Ándale! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Ándale! Esa bombacha ¡Venga sabroso! 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 A la vez, que son niños de DT, que no son los pequeños Budas, pues a qué, hoy con el oso, DJ Budas, incorporación, puro chomaco sin alcohol, ah, balcón destacados, inigualables son ayer, Robert Edgar, México, mi nación, ándale, San Andrés, mi tierra natal, porque ploso, de apoyo total, estos malditos balos, bala de tranquilas, ese Tiger, hoy contigo Jorge, en cabina, Jorge Fausto, suave, hoy llegó mi gente de Toluca, ahí están mis salgados, mira, Rubén Efraín Alexis, y alcanzables superamigos, hoy contigo Jorge, ¡Ándale! ¡Sabroso! Allá va el sexto barrio, con Pochita, la famosa, Juanita, ahí están los comandos solideros, carranitos calígula, muchos chiquitos solideros, en cabina, con el Fausto, esos sonidos del Sami, son, lo nuevo, de la magia solidera, ahí están los sonidos, Sancho, hay güey, con héroes auténticos, originales, carranitos calígula, no pasos, Spiders, ya se lo tema, se va, en cabina, con el papito, y con un poquitón, ya se va, 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 se va,